... por estrellas de la lucha libre en la acción fuerte cuando el ciclón salvadoreño se enfrenta al temible Fidel Sierra. En los comentarios el profesor Joe Dunsby. Don Eliud, mira quien regresó a Puerto Rico, Fidel Sierra, el cubano número uno, mi gran amigo, mi compadre, mi mejor hermano, como un hermano. Y mira como vino a Puerto Rico, más agresivo, más musculoso, es más, lo trata el ciclón como si hubiese un trapo. Y usted lo trata como parte de la familia. ¿Este es miembro honorario de la familia de Joe Dunsby? A Dios, claro que sí. Bueno, ya la fanaticada sabe que se encuentra en Puerto Rico el temible Fidel Sierra y lo ha notado también el ciclón salvadoreño. Desde que sonó la campana entró Fidel atacando y ahí continúa golpeando en el tabloncillo. Observen ustedes la tranquilidad que presenta este cubano. Ahí lo empujó el ciclón salvadoreño contra el poste y empieza a atacar ahora el ciclón. Entra rápido al cuadlátero Fidel Sierra. El ciclón lo hace también y continúa golpeando la frente de Fidel. Con puños, es que tramposa ese ciclón. Le está dando con los puños. Será cuando Fidel Sierra es un hombre que lucha bajo la ley. Ese hombre mira para allá, jalando pelo por el puño. Y eso no ayuda, eso está un tramposo. La feminista a la que tiene el profesor. Ahí vuelve a golpear el ciclón salvadoreño. Lo toma para un saque de cuerdas ahí el cubano y patadas voladoras que lo llevan a la lona. Bueno, yo no sé, pero si algo le penetró al ciclón o lo que sea de una cosa. Pero tú eras como el profesional, el profesionalismo de Fidel Sierra. Mira cómo lo toma ahora. Ahí lo tiene. Fidel para el pecueño y se lo aplicó. Fidel Sierra es el número uno para el presidente de Cuba.